La Amazonía es una región vital para la biodiversidad global y es el hogar de diversas comunidades tradicionales y pueblos indígenas. La FAO y la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, OTCA, están uniendo esfuerzos para impulsar nuevos modelos de bioeconomía amazónica y transformación rural inclusiva, con el objetivo de no dejar a nadie atrás. El objetivo es identificar oportunidades para movilizar la productividad, generando así más empleos y combatiendo los altos índices de hambre y pobreza. Para ello se está trabajando en la formulación inicial de un programa de inversiones amazónico en dos niveles de acción. El primero enfocado en la institucionalización y mejoramiento de líneas públicos regionales, mientras que el segundo en cadenas de valor de pesca y productos forestales no maderables. A través de la iniciativa se buscará trabajar junto a los agricultores familiares, pescadores artesanales, pueblos indígenas y comunidades tradicionales, promoviendo el fortalecimiento de los sistemas agroalimentarios amazónicos. Además, se buscará disminuir las brechas digitales y fomentar la inclusión tecnológica mediante la capacitación y la mejora de la conectividad, lo que mejorará la producción y la calidad de vida de las comunidades. Se diseñarán propuestas de estudios y programas para la valorización de los productos amazónicos e incentivos para el reconocimiento de servicios ambientales y ecosistémicos, con el fin de ampliar las posibilidades de generación de riqueza asociados al uso sostenible y la conservación forestal en el territorio amazónico. Este esfuerzo permitirá avanzar hacia la transformación de los sistemas agroalimentarios para que sean más eficientes, inclusivos, resilientes y sostenibles, asegurando una mejor producción, una mejor nutrición, un mejor medio ambiente y una vida mejor, sin dejar a nadie atrás.